Oh, hermano, ven conmigo, si es amor lo que mueve tu vida, muestra que Cristo ya vive en tu corazón. ¿Qué ha pasado este domingo y por qué estamos tan contentos? Cristo vive. Cristo está vivo. Jesús ha resucitado. Jesús está vivo. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Cristo vive. Jesús ha resucitado. Cristo vive, anúncialo. Cristo vive. Bueno, esta es la alegría de los cristianos, que tenemos un Dios que se hizo hombre, que vino para salvarnos. Y bueno, lo que hemos estado viviendo en la Pascua es que este Dios que se hizo hombre muere en la cruz por nosotros. Muere en la cruz por nuestra debilidad, por nuestro pecado, por nuestras heridas. Por nuestros afectos desordenados. Muere en la cruz por todos los que nos caemos, los que hacemos las cosas muy mal, porque no sabemos hacerlas de otra manera o porque somos unos cabezotas. Pero no solo muere por nosotros, sino que también resucita para que podamos vivirle en la Eucaristía. Bueno, pues desde aquí os animo a que seáis conscientes de esta locura que pasó hace dos mil veintitrés años y que sigue pasando a día de hoy. Que Jesús sigue resucitando en nuestros corazones, sigue estando presente en nuestra vida, nos sigue acompañando, nos sigue cuidando, nos sigue sosteniendo. Os animo a que le busquéis en vuestro día, en vuestras semanas, en vuestras caídas también, porque ahí también está. No se separa de nosotros, así que pues nada. Con esta alegría de sabernos amados por un Dios que muere y resucita por nosotros, os deseo una muy buena semana. ¡Gracias!